El canal RJL y sus redes sociales del 2021 te ofrece este vídeo. Un chimpancé al que O'Sullivan solía referirse como ese mono hijo de p***, a pesar de estas entrañables imágenes. Haceos Chita. Cuida de Tarzan mientras estoy fuera. Parece que Chita forjó un vínculo muy estrecho con el hombre que hacía de Tarzan, el actor y nadador olímpico Johnny Wismuller. Pero ese vínculo era tan fuerte que Chita no soportaba que nadie se acercara a Johnny. Y por esa razón a menudo el simio pegaba y mordía al resto del reparto y no se despegaba de Johnny Wismuller. Lo contó la propia Moreno Sullivan, ya anciana, en esta divertida entrevista. Pero la pasión de Chita por Tarzan no fue el suceso más grave al que se enfrentó esta mujer en su vida. Y es que Moreno tuvo que llevar protección policial porque querían secuestrarla. En los años 30 fue la actriz más famosa de Hollywood gracias a las seis películas de Tarzan en las que intervino, que fueron todas ellas grandes éxitos de taquilla. Y eso la puso en la diana del crimen organizado, aunque afortunadamente nadie consiguió secuestrarla. Y hablamos hoy de Moreno Sullivan porque se cumple esta semana el 110 aniversario de su nacimiento. Antes de ir a la selva, ¿vivió usted mucho tiempo en la civilización? Sí. Moreno Paula Sullivan nació en Irlanda en una familia muy rica. Eso hizo posible que estudiara en elitistas colegios católicos privados, solo para chicas en Dublín, en París y en Londres. Y en el colegio de Londres, Moreno fue compañera de clase de Vivian Leak, la mítica escarlata ojara de lo que el viento se llevó. Eran solo niñas cuando coincidieron en el colegio y acabaron siendo dos de las mayores estrellas femeninas de Hollywood. Doctor, ¿puede darme una foto suya? No tengo ninguna. Pero si quiero la huella de mis pies, le daré mis calcetines. Al margen de Tarzan, Moreno Sullivan pasó un día en las carreras con los hermanos Marx. Compartió pantalla con Greta Garbo en Ana Karenina y también estuvo en La cena de los acusados, en El reloj asesino o en el magnífico western Los cautivos. Pero estando en la cima de su carrera, Maureen prácticamente dejó el cine para cuidar de su marido. Y es que, atención, su esposo contrajo el tifús en la Segunda Guerra Mundial. Es verdad. La actriz se casó con el director de cine John Farrow, que era de Australia y que luchó contra los nazis en la Marina Real Británica. Además de contraer el tifus, sufrió heridas de guerra. Y su esposa Maureen dejó a un lado su carrera para cuidar de él y de los siete hijos que tuvieron. Aquí está la familia con seis de los pequeños. Y muchos años más tarde, por desgracia, el hijo mayor murió en un accidente aéreo precisamente cuando estaba tomando lecciones de vuelo para aprender a pilotar. Han ocurrido cosas terribles en los últimos días. La tercera hija de Maureen y John Farrow fue la actriz Mia Farrow. Aquí están juntas madre e hija. Y un dato curioso es que toda la familia viajó a España para estar con John Farrow, ya recuperado, mientras dirigía El Capitán Jones, una coproducción filmada en Madrid y en la localidad alicantina de Denia. Y mientras estaban allí, la pequeña Mia Farrow fue nombrada reina de las fiestas de Denia. Podemos ver en esta foto a la pequeña Mia, que entonces tenía 13 años. Y a la izquierda está su madre, Maureen O'Sullivan. Hola mamá, ¿qué tal? Te prepararé un poco de café. Esto no te hace falta. Maureen y su hija Mia rodaron juntas, Hannah y sus hermanas, a las órdenes de Woody Allen, haciendo precisamente de madre e hija. Pero más allá de sus películas, la señora O'Sullivan destacó por su activismo político. Porque en los años 30, cuando muchos en Hollywood justificaban todavía el nazismo, Molino Sullivan formó parte de la liga antinazi. Y pocos años después se manifestó por los derechos civiles, mucho antes de que fueran una causa universalmente reconocida. Fue una mujer concienciada hasta el fin de sus días. Y falleció en su casa de Arizona, con 87 años de edad, víctima de un ataque al corazón. Así se cierra esta crónica de sucesos sobre la antigua compañera de Tarzán. Jane, Tarzán. Tarzán, Jane. Tarzán. 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 Tar Gracias por ver el video.